Mi equipo se llama No Paz Tepec. Últimamente hemos entrenado todos los días. Empecé hace tres meses y por lo que empecé a entrenar fue porque un amigo me dijo que yo jugaba un poquito bien y que quería que yo entrenara. Lo que me gusta más de mi equipo es que todos nos divertimos en todas las competencias. Somos amigos y nos divertimos juntos. Hemos ganado en Villa, en Huichla, hemos ido a jugar a Tuchla, hemos ganado. Casi en todos los lugares que hemos ido hemos ganado. Vamos a ir a Durango, a ir al regional. Pues es que el volei es hermoso. Pues lo que más me gusta hacer en el volei es sacar y rematar. Hay varios tipos de cómo sacar. Está el de por abajo, está el de remate y está el aéreo. Como si fueras a rematar y saltas, brincas y le pegas. Nos sabemos comunicar entre nosotros. Es lo que hace que hablemos todos y nos comuniquemos para jugar mejor que los demás. Porque en nuestro equipo nos apoyamos entre nosotros mismos. No que en otros equipos y así se regañan entre todos. Y nosotros de vez de regañarnos nos apoyamos. Mi sueño sería ganar en Durango y ser seleccionado. Pues nos estamos preparando muy bien. Estamos echando todas las ganas para poder ganar. Pues se siente muy bonito porque le has ganado muchos equipos y viene otra etapa, otra experiencia. Ya tuviste una experiencia. Yo atreví una experiencia más grande. Que es algo mayor. Equipos más fuertes. Y es un deporte muy divertido. Y si quieren jugar voleibol, aprendan.